Ahora sí, vamos Y vamos compadre, a ver que tal, y va, si señor Y va Y arriba, se la judita, salero Si recibes mis flores, quita rejita Pondas en la mesa, cuéntale a todo Que hay un loco que se va a dar contigo Que le falta un dormido, y se siente joven Te recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo quieres que se rediscreta Aunque no te deje ver la conciencia Que nadie sepa Que soy malante Que en la cama Hacemos al revés Que nadie sepa Que a escondida Nos entregamos Hasta quedar sin vida Ahí lo va Eso sí, señor Y arriba, sí señor Así bonita, ahí está Si recibes mis flores y mi tarjeta Pondas en la mesa, cuéntale a todo Que hay un loco que se ha cerrado contigo Que le falta un dormido, y se siente boira Te recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo quieres que se rediscreta Aunque no te deje ver la conciencia Que nadie sepa Que nadie sepa Que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondida Nos entregamos Hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida Y en día hay un altar Que es para ti Te invito a morder Lo que no las Hazte a tu amor Que para ti nací Es para las chicas Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy veces En libertad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llené El pasaporte Para llegar Al mundo donde yo Quiero llevarte Acórtame Y volarme la sala Anida y vuela Siempre junto a mí Que yo no necesito Más tenga Las siglos Va junto a mí Eso Diseñame Muy alto Con tu capricho Con tu capricho Con tu capricho Que te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame Tú alargame la sala Respeta Solamente El corazón Que aquí hay un altar Donde tú vives Con la luz Mi canción Donde tú vives Con tu capricho El corazón Donde tú vives Con tu capricho No Un 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 Un